Esteban, que no te diga mi mamá que te pusieras a lavar los trastes Mi mamá te va a regañar, eh Mi mamá no me va a decir nada, estúpida Si, te va a regañar ¿Qué estás diciendo? Que te pongan los trastes Ya te estoy diciendo, pebrón Que está, sé que te va a lavar, que no te va a lavar trastes ¿Qué haces? Te va a estar grabando, eh ¿Qué haces? Te pasó por pendejo Te voy a lavar a esos vendidos grangas de chivo que tienes Ándale, pues va a la te Esteban, es que tú no haces nada, no haces nada Esteban, mi mamá te va a lojar Mi mamá va a salir otra vez y te va a dar un putazo Porque te dijo a ti Mi mamá te dijo a ti Que te vayas a lavar Yo no sé por qué me estás grabando Yo no sé por qué me estás grabando No, que no, que no es muy grande Que no le haces caso a tu mamá La baddest bitch Apúrate porque vas a estar ahí años Estaba dos trastes Pues yo no sé qué tanto traga, mire Todos esos trastes son tuyos Yo no trago tanto Ay, mija Aplausos Aplausos ¡Gracias!